¡Ahora sí! Título Super Mosca, Organización Mundial de Boxeo Vacante, son 10 rounds, y aquí se presenta, de Rosario, Argentina, Daniela Romina Bermúdez. Bermúdez acosó en la balanza, 51 kilos, 700, 5-1, 700. Enfrentando a la nativa de Trujillo, Perú, aquí está, Linda Laura Leca. Leca acosó en la balanza, 52 kilogramos, 5-2. Es árbitro de este combate, el señor Cesario Morales. Jurados, los señores Jorge Milicay, Jesuán Letizia y Néstor Sabino. Supervisor es el señor Jorge Molina. Son 10 rounds, título Super Mosca, OMP. ¡Pepi! Que no me afanen la suya, por favor. Que no me afanen la suya. ¡Venga! Tengo que cuidar con la cabeza, los codos y los golpes de abajo. Cuando yo digo brecha, vas a entrar acá. Saludarse a los rincones. Cesario Morales, el árbitro de la pelea. 10 serán las vueltas, 2 minutos por 1 de descanso. Aquí sí vamos a fallar con el punto entero. Se acepta el round empate, pero no está bien visto por las entidades. Organización Mundial de Boxeo, título vacante, categoría Super Mosca. Este título, alguna vez, lo tuvo Carolina Duer. De negro y fucsia. La bonita, totalmente de rojo. Mandelón con lentejuelas para la peruana Leca. Todo listo. La última pelea de la noche. Segundos afuera. Primer round. ¡Bom! Y estamos en pelea Mar del Plata. Reinauguración del Palacio de los Deportes. Sander al piso de los deportes. Más alta, más longilínea. La campeona Mundial Super Mosca de la OMB. Perdón, de la Asociación Mundial de Boxeo. Va en busca del título Mundial OMB. Y hace valer la talla y la altura. Desde el arranque, trabajando con el jab de izquierda. Usaba la derecha. Se la sacaba de encima con la izquierda. Ahora en recto la peruana Leca. Bloquea bien con el guante derecho el jab de mano izquierda de Bermúdez. Va a trabajar en la media y larga distancia, me parece, Bermúdez. Es la idea. Por lo menos desde el inicio. La única derrota que tiene el ECA es frente a Marisa Núñez, uruguaya. Luego empató. ¿O fue antes el empate? Antes. Levantaba con la peruana de mano derecha Bermúdez. Y terminó en la elaboración. Con la derecha cruzada, Bucaleca. Lindo dibujo de... Con la derecha larga. Ascendente de Bermúdez. Estamos en el primer asalto. Ya ganó Víctor Ramírez. Ya le ganó Gil. Al hermano de la bolita, Gustavo Bermúdez. Buena izquierda de Leca para trabajar desde afuera. Bermúdez. Pasó con el Asper, cae de mano derecha Bermúdez. Derecha de Leca cruzada. Izquierda en cross. Bueno, bueno. Se comien la peruana. Asper, arisca la peruana. No se queda con ningún vuelto. Responde siempre acá. Llegamos a la derecha ahora de Bermúdez. Arrancó con las dos bien plantadas. Y tratando de trabajar en lo que mejor hacen. Daniela a la media y larga distancia. Leca tratando de achicar y meterse adentro. Suena la campana. Final del primer asalto. La pausa. Jueves 9 para Leca. El primero de febrero, Gennady Golovkin expone el título de la Asociación Mundial de Boxeo en la División Mediano frente a Osumanu Adama. Esto será en Monte Carlo, Mónaco. Y esa misma noche, en ese mismo estadio también, Martin Murray expone la porción de la MB en título mediano frente a Harold Fletcher. Segundo round de la pelea. Salió decidida a cambiar golpes la peruana. Busca con el 1-2 al cuerpo. Quedan amarradas. Me parece que va a tener un duro trabajo hoy la bolita. De cualquier manera, la está buscando con el sartén por la izquierda. Para el cambio de golpes. Áspera. Y buscando ahí en la corta, achica la bonita con la derecha arriba cruzada. Otra derecha más. Esa es la mano parece. Levanta con la perca de la mano derecha. Cambian los ángulos de disparo ahora. La Argentina que quiere levantar. Más arriba de la línea del pantalón le indica Cesario González. Otra derecha más ahora de Bermúdez. Tres veces llegó con mucha claridad con esa derecha cruzada Bermúdez. Se está yendo el segundo round. Mete presión Bermúdez. Ya de mano izquierda se la saca de encima con la derecha Leca. Parece reaccionar la peruana esporádicamente y por momentos. Leca tiene otra derrota en el marco de un Real Tijou frente a Rosita Rivas. Más potencia en Bermúdez. Más continuidad en Bermúdez. Aunque la peruana va al cambio de golpes. Si quiere levantar Bermúdez con la perca de mano derecha. Toma la distancia. Se está yendo el segundo round. Trece, doce. Miren el cronómetro. Diez segundos finales. Sin empujar a Bermúdez. Los golpes rectos de Bermúdez. Por adentro responde la peruana. Más sólida, más potente de la Argentina. No solamente los rectos sino también cómo dibujan los golpes. Distribuye el castigo en toda la humanidad de Leca. Suena la campana. Final del segundo salto. Pausa de nuevo. 10 para Bermúdez. 9 para Leca. 20-18 el parcial de boxeo de primera. Empieza a ser más fuerte, más sólida en el castigo de Daniela Bermúdez. Por eso es que otra vez la encontramos ganadora en el segundo salto. Tardaron tanto en sacar el banquito del rincón de Leca que el árbitro elijo en la próxima. Le cuento. Siempre más clarita en la distribución de los golpes. Y manejando bien la distancia Bermúdez. Marcó diferencia en la vuelta anterior. Es peligrosa la peruana en la respuesta. De cualquier manera. Es guapa. Levanta ahora Bermúdez con la perca mano derecha. Y cruza la derecha arriba. Va el cambio de golpe de la peruana. En el reparto se le anota más fuerte y con mayor llegada. Puntería a Bermúdez. La cabeza de Leca. Cuidado. Tiene más gama de recursos a la hora de atacar Bermúdez. Sin embargo, es Leca ahora que cruza a la derecha. Buena factura en ese golpe. Saliendo hacia un lateral para buscar la distancia. Otra vez en el cambio de golpes. No me deja ver González. Levantaba con la perca de mano derecha. Y a perca de mano izquierda. Y pasaba con la derecha Bermúdez. Otra vez buscando con el recto de mano izquierda. Quiere buscar la distancia Bermúdez. Si la chica Leca y la complica Bermúdez en este segmento de la vuelta. Esa es la distancia de Bermúdez para manejar bien el recorrido de su jab de mano izquierda. Para eso tiene que dar un paso hacia atrás. Si se encima se le complica. Cruzó bien la derecha Bermúdez. Por sorpresa. Falsa con la izquierda Leca. Suena la campana final de la nueva vuelta. Y nosotros otra vez al corte. 29 para Bermúdez, 28 para Leca que le pone oficio y guerra también a la réplica de Bermúdez. Astuta la peruana. Walter te escucho. Entramos en el cuarto capítulo de la pelea. Empezó a marcar diferencia con un boxeo más inteligente, más claro la bonita Bermúdez. De cualquier manera siempre es peligrosa la réplica de la peruana. Se cruzaron los dos con jab de izquierda. Repiquetea ahora y llega la peruana Leca. Levanta con la peruca de derecha Bermúdez. Amplia gama de recursos las dos. Quizá con mayor continuidad Bermúdez. Pero digo en el recorrido de los golpes, en las combinaciones. Es muy bueno el jab de Leca. Va. Se equivoca Bermúdez cuando toma el centro del ring. Y ella se hace fuerte boxeando desde atrás, abriendo el cuadrilátero. Bueno, 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 el codo, el codo, lo Bermúdez, el codo. Si la va a buscar, se pone directamente en la distancia de la peruana. Leña cruzando a la derecha Bermúdez. Bueno, está entradas, está entradas. Atrás, dice Cesario González. En el cambio de golpes, castigó bien el cuerpo de la peruana. La encima Liki la complica ahora Bermúdez. Que levanta con la peruca de mano derecha. Le saltó vendaval la peruana. Poco clara en el desorden. Ahora empareja Bermúdez. El intercambio de golpes furioso. Es Bermúdez la que es encima. Tiene que volver a pelear de contra. O el pasito atrás, para tomar distancia. Su temperamento caliente. Boxeadora sanguínea. Hace que comete algunos errores en la ofensiva. Le piden los ascendentes desde el rincón a Bermúdez. Se va la vuelta, termina el cuarto round. Falla Bermúdez con izquierda, con derecha. Movió bien la cintura a la peruana. Tañido de campana. Chicas a los rincones. Y nosotros al corte nuevamente. 10 para el ECA, 9 para Bermúdez. 38 iguales el parcial de boxeo de primera. Quinta vuelta, Walter. Quinto round de la pelea. Salieron otra vez. No se da el tregua, no se da el cuartel. Le dijimos que iba a tener un rival difícil, Bermúdez. Y el ECA está respondiendo a todos los pronósticos previos. Ese error de Bermúdez, Walter. De prenderse en el intercambio de golpes. No le quitemos mérito a la peruana igual. Inteligente, la chica. Aunque no da el paso atrás, Bermúdez. Pero también hay méritos de la peruana. Se comete error de Bermúdez porque ahí tiene mérito la peruana. Pero el primer error es ir hacia adelante. Bueno, y eso lo aprovecha la peruana. Va hacia adelante y la peruana lo aprovecha. Si no lo aprovechara, no tendría ninguna virtud. Pública, seguramente. Cuidado con las cabezas. Correcto, González. Ahí tiene que trabajar Bermúdez. Desde afuera y con esa izquierda para abrirle causa a la mano derecha cruzada. Sin embargo, a chica. Bueno, sin golpe, sin golpe. Va. Nuestro amigo Julián Brico nos dice que le mandemos saludos al doctor Mario Cresta en Santa Teresita. Así que permanentemente boxeo de primera. Buenos vinos tiene Julián. Esleca con el ya de mano izquierda. Cruzaba la derecha. No llegaba. Cruzó bien la derecha ahora Bermúdez. Bueno. Queda Navarra. Va a separar Morales. Va. El papá de Daniela Bermúdez lo evidencia esto. Le pide movilidad con las piernas. En el achique Bermúdez no puede trabajar. Leca así con el 1-2. Y termina con esa izquierda. Bermúdez va a buscar. Achica la distancia. No encuentra el recorrido para los golpes. No es tan sólida la bonita de esta vuelta. Van al cambio de golpes. Le echa de Leca sobre la cara de Bermúdez. Cuando sonaba la campana final del quinto capítulo. Nueva pausa. Le pide que le saquen el top. Porque las gentejuelas. Se ve que perjudican. No sé cuál es la fundamentación de todos modos. Que perjudique el top. Perjudique a la rival. E inclusive dice a la misma boxeadora. La boxeadora no va a utilizar una alimentaria que la perjudica. No sé. Quiere conseguir. Esto es peligroso. Esto le raya la cara a la rival. Hasta ella misma está en el fondo. Pero este tipo de género lo he visto en varias boxeadoras. No es la primera vez que se ve un top. No es la primera vez. Es verdad. Acá va Jorge Molina. El veedor de la OMB. Fue un imprevisto que no teníamos en cuenta. Mientras tanto las boxeadoras se enfrían. Aparte van 6 rounds ya. Es lo que llama la atención. Que se den cuenta recién ahora. Que se lo van a sacar. La van a dejar en corpiño la chica. Te cuento. 10 para el Ica. 9 para Bermúdez. En la quinta vuelta. 48-47. Ahí nos quedamos. Esto es increíble. Pasá, pasá. Que en la mitad de la pelea consideren que la vejimata no es apropiada para combatir. ¿Cómo hacen para sacárselo? En el sexto round se dan cuenta. Walter, sacate la corbata. Que te queda mal la transmisión. Pantalla gigante allí en Chacra de Ushuaia. Mis amigos que seguramente están descontentos con todo esto. Con este parate. Antonio, Sergio. Mi saludo para Silvita Bentancur. Para su hermano Mariano. Bueno. Esto es increíble, ¿no? Que en el sexto round se den cuenta. Que no tiene que combatir. Me entré a saber cómo va a combatir. No sé, la verdad que no sé. Ay, 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 González, querido. Te cuento que el 25 de enero, Marco Hook va a exponer el título crucero de la Organización Mundial de Boxeo frente a Firat Arslam en Alemania. El 25 también de enero. Pero en Nueva York, en los Estados Unidos, Miki García expone el cinturón Super Pluma, también de la misma entidad, frente a Juan Carlos Burgos. Jorge, vení, vení. ¿Qué pasó? Jorge Molina, vedor de la OMB. Estaba lastimando con la lente. Bueno, recién en el sexto round se dieron cuenta que la estaba lastimando a Daniela Bermúdez. ¿Sigo? Sí, sí. El primero de marzo, título supermediano, también OMB. Robert Stiglitz expone frente a Artum Abraham. Y ese mismo día, en el Reino Unido, el primero de marzo, Ricky Burns, también va a defender el de la Organización Mundial de Boxeo Ligero, frente a Terenev Crawford. Se lo dieron vuelta, pero pregunto, ¿no la va a lastimar ahora? Sí, igual. La piel a ella, la lentejuela, la va a lastimar a ella, eso. Y además, si dijeron que acusaba que era el roce, con la axila sigue rozando. Listo. Una vestuarista, por favor. Acá. Venga, acá. Ay, ay, ay. ¿Sigo con los resultados o sigue la pelea, Walter? No, sigue la pelea. Ah, bueno. Estamos en la... Ya perdí la cuenta. Sexta. Sexto round de la pelea. No sé si arranca o no el round, pero bueno. Sí, ya arrancó. Luego de un parate de casi cinco minutos, la pelea venía bien, con mucho ritmo. Sigue con el ritmo. Salió con todo la peruana, levanta con los golpes ascendentes, ahora Bermúdez. No le conviene esto ir al cambio de golpes. Caminar, trabajar, tiene buena línea técnica. Me gusta más cuando boxea que cuando se convierte en peleadora Bermúdez. Por eso decía que debe volver al contragolpe. Abrir al ring. Paso atrás. Sin golpes ahora. Se quita recorrido. La separación de Morales. Quiso buscar abajo con el gancho de mano izquierda. Sí, sí, sí. Sin golpes, sin golpes. La dio vuelta Leca. Estamos en el sexto round de la pelea. Leca con derecha cruzada. Achica la distancia Bermúdez. Se mete adentro. Terminan aferradas, piel a piel. El 1-2 de Bermúdez. La derecha cruzada de Bermúdez. Ha perdido fuego la peruana luego del parate. La continuidad que tenía no la tuvo en esta vuelta. Aunque llega con la izquierda abierta ahora. Y buscó abajo también con el gancho. Y con la derecha arriba se amarra Bermúdez. Se está yendo, se va el sexto. Le impone presión la peruana. Más allá de un quedo en este pasaje del asalto. Sin la claridad en el boxeo que tiene Bermúdez, por ejemplo. Como ahora con izquierda y con derecha. Llegó bien Bermúdez. Momento de quibre de la pelea. Se amarra Leca. Les dije que no había arrancado bien el sexto round. Que el parate la perjudicó. Suena la campana. Final del sexto. Y después del parate. ¿Cómo la tenés? 10 para Bermúdez. 9 para Leca. 57 iguales. El parcial de boxeo de primera. Trabajan ambos rincones. Esto es un título del mundo. Vacante. Categoría Super Mosca. Compartimos el ascendente de mano derecha. Marcando la diferencia. Después el ataque sostenido de combinaciones de golpes rectos. Bermúdez. Bermúdez se coronó campeona del mundo frente a Mayerín Rivas en Santa Fe. Ese día fue campeona Gallo. Después se coronó campeona Super Mosca también de la OMB frente a Yurid Rodríguez. Y ese título lo defendió en tres oportunidades. Posteriormente se coronó campeona Gallo de la OMB. Y en su última pelea volvió a combatir por el título Super Mosca interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Cuatro títulos. Séptimo round. Round número 7. Hay ventajas para Daniela Bermúdez que ya tiene un título mundial. El de la Asociación Mundial de Boxeo en la misma categoría Super Mosca. Te diría que Bermúdez y por diferencia de peso, esto lo marcamos el día de la pelea. Fue la que más trabajo le dio y la que mejor pelea le hizo a la Tuti Bop. La recordás, ¿no? Y en sus inicios. ¿Te acordás, no? Sí. Bueno, durísima la pelea para la Tuti. Sí, en los inicios la muda. Sí. Salió con todo. Quiere definir la pelea Bermúdez. No está bien la peruana que aguanta todo lo que tira a la bonita ahora. Descayó notoriamente en su boxeo, Leka. Luego del parate de cinco minutos. Venía siendo una gran pelea. Y la gran oponente la empezó a quebrar en la vuelta anterior Bermúdez. Ya no es la misma la peruana. Levanta ahora Bermúdez con la peruca de mano derecha. Recto de mano derecha. Atención. Ojos bien abiertos. Empieza a gravitar la potencia y el respaldo físico. Trabajo de devolución de la bonita en esta vuelta. La persigue con todo el rincón. La derecha, con la izquierda. En cualquier momento va a venir un conteo de Morales. 40 segundos faltan. La ofensiva de Bermúdez. Izquierda, derecha, sobre la cabeza de Leka. No está bien la peruana. Atención, atención Morales. Responde Leka, sin embargo, va a buscar Bermúdez. Derecha otra vez por la venta de Bermúdez. Otro lado de mano izquierda. Le ha dado una verdadera tunda en esta vuelta a Bermúdez. Amplio dominio ahora de la bonita. Se le tira encima a Leka que aguantó todo. 17 segundos. 16. Suena la campana. Bueno, se adelantaron. Suenó la campana y final. Sí, sí, final del séptimo round. 10-8 para Bermúdez. 67-65. La diferencia importante. No cayó la lona, no hubo cuenta de protección. Pero entendemos que fue una paliza en la vuelta número 7. Mucha potencia, poder, justeza, puntería, precisión. Contundencia, personalidad y carácter. Puso todo la bonita Bermúdez en esta vuelta. Le faltó el golpe de gracia para terminar el combate antes de los 10 asaltos. Ese es nuestro concepto. 67 para Bermúdez. Segundos afuera. 65 para Linda Laura Leca. Vamos afuera, segundo. Empieza a despegarse Bermúdez. En los cómputos. Octavo round de la pelea. Será el momento de la definición. De algo que empezó a edificar en la vuelta anterior. La bonita. Y que quiere liquidarlo y completarlo en este round. Veremos si tiene respuesta a la pregunta. La izquierda otra vez de Bermúdez. En recto sobre la cara de Leca. Y la derecha cruzada. Y creo que la mano izquierda. Atención. Otra vez Bermúdez. Aguanta todo la peruana. Levanta con la perca de mano derecha dos veces. Sin embargo, responde. Guapísima Leca. Aguanta y responde. Por eso digo guapísima. Aguanta y responde. La cabeza. La cabeza. Sigue buscando Bermúdez. Tirando desde cualquier ángulo. Buena gama de recursos de Bermúdez ahora. Combina bien. Con los golpes curvos y los rectos. Está atrapado. Ahora sí le dicen golpes. Va. Un trabajo de demolición hizo en el séptimo ron Bermúdez. Va. A partir de que paró la pelea. Morales. Todo fue de Bermúdez. La pelea era pareja. Había ventaja para la Argentina. Atención. Subió el rincón. Subió la toalla. Se apiadó el rincón de Leca. Qué protesta. Ha ganado Daniela Bermúdez. Knockout técnico en el octavo. Tiene respuesta a lo que preguntábamos en el inicio de la vuelta. Ha ganado Daniela Bermúdez. Y logra el título mundial vacante de la Organización Mundial de Boxeo. La bonita Daniela Bermúdez frente a la guapa y aguantadora peruana. Linda Laura Leca. Correcto el rincón. Knockout técnico 8. Y 5 veces campeona del mundo. Daniela Romina Bermúdez. El abrazo con su rival. La peruana Leca. Una dignísima rival. A quien habíamos visto ganadora en pasajes del combate. Con respuestas. Con una excelente elección para que esta noche sea medida para Daniela Bermúdez. Que sigue creciendo. Como campeona, como boxeadora profesional. Ya que hablabas de vos y su... Nunca acabar de la pelea con Susi Kentiquian. ¿Por qué no una revancha con Daniela Bermúdez? Lo que pasa es que Jessica me da la impresión que no está... Tiene que subir cuántos kilos. Y yo no sé si va a poder bajar Daniela Bermúdez. Ya Jessica Bopp tuvo dificultades cuando la enfrentó precisamente por ese tema. La diferencia de peso. ¿Te acordás que decíamos? Que suba Bopp o que baje Bermúdez. Bermúdez, inclusive el padre y toda la familia, dicen que Daniela da tranquilamente la categoría mosca. Bueno, si baja mosca y Jessica puede subir a mosca, sería buena pelea. Porque el hecho de Kentiquian es mosca. Sí, sí, por eso. Pero Daniela tiene que bajar casi 3 kilos. Así que habrá que esperar. El fallo oficial de la pelea. Me encantaría la pelea. Fallo de combate. Ganadora por Knockout Técnico en el octavo asalto. Daniela Bermúdez. Es la nueva campeona supermosca de la Organización Mundial de Boxeo. Y el supervisor, señor Jorge Molina, procede a colocarle el cinturón que la acredita como campeona del mundo supermosca. Versión Organización Mundial de Boxeo. Daniela Bermúdez. Bermúdez. Suma título la bonita. A la de la Asociación Mundial de Boxeo a la hora, la de la OMB. Dos títulos en la categoría supermosca. La bonita, Daniela Bermúdez. Knockout Técnico en 8 vueltas. Le ganó a la peruana Linda Laura Leica. Buena actuación de Bermúdez. Algunas complicaciones en las primeras vueltas después del parate. Fue un trabajo de demolición de la bonita. Buen triunfo. Complicaciones que servirán seguramente para pulir en el gimnasio. Porque siempre hay cosas por trabajar y mejorar. Pero de esta manera se va consolidando como boxeadora, como campeona. Y como una de las mejores representantes en la categoría supermosca de las jóvenes campeonas que tiene la Argentina. Momento de pausa. Ya nos estaremos despidiendo con Martín Penazzo y Silvana Carcetti. Primera velada del 2014. Gran victoria de Daniela Bermúdez. Victoria también de Víctor Ramírez. Y victoria de Gil. Que enfrentó y le ganó al hermano de la bonita. Ya venimos. Just let go, cause I will catch your fall. I'll make you not forget it. Just let go, cause I will catch your fall. I'll make you not regret it. I'll make you not regret it. I'll make you not regret it. Gracias por ver el video.